Entonces parece que funcionó. ¿Estás buscando algo allí? ¡Tonta Mónica! ¡Ella nunca volvió a poner mis cosas en el lugar correcto! ¿De qué sirve mantener organizada tu colección si alguien más la estropea? Creo que va a ser divertido hacer la voz de esta chica. Natsuki deslizó un montón de libros apilados y cajas en el estante. ¡Manga! Es manga, ¿verdad? A veces... El manga es una de esas cosas en las que no puedes admitir que realmente te interesa hasta que descubres la posición de la otra persona. No sé por qué debería sentirme de una manera parecida con este juego. Así se sentía mi tío Gadget, así que... Yo supongo que es una gran autorreferencia porque saben que... Saben muy bien, esta es una muy buena parodia en ese sentido. Saben muy bien que... Que no todos los espectadores van a admitir a la primera que les gusta esto, sino hasta que se hace muy famoso como terminó pasando. Y mi tío Gadget mantenía una posición bastante... ¿Cómo decirlo? Escéptica al respecto. Como... Realmente no puedo creer que me hagan jugar esto y todas esas cosas. Y al final se terminaba sintiendo... Identificado con los personajes. Así que es una muy buena autorreferencia. ¿Cómo lo supiste de todos modos? Escuché que lo mencionaste en algún momento. ¿Es verdad? Además está escrito en tu cara. Bueno... Tengo cara de que me gusta el manga. ¿Qué se supone que significa eso? Ya veo. Hay un solo volumen de manga en el medio de una pila de varios libros en el lateral de uno de los estantes. ¿Curioso? Lo saco de la pila. Bueno, curiosa. Soy una chica. Ehm... Soy como Mulan. Estoy... Interpretando a un chico pero soy una chica. Soy Mulan. Mulan en... Pero en Japón en lugar de China. Y en el siglo XXI. ¡Ahí está! Natsuki me lo arrebata de la mano. Luego saca una caja de mangas y desliza el volumen justo en el medio del resto. ¡Ajá! Mucho mejor. Pero una caja con un libro perdido es probablemente la... ¡Ajá! Pero una caja con un libro perdido es probablemente la vista más irritante del mundo. Sé lo que se siente. Sí. Bueno, mi tío Gache también y... Tengo que admitirlo. Yo también tenía una... Una colección de libros que coleccionaba de... De una... Una revista que sacaba los libros como fascículos. Y... Juntos hacían un dibujito y me gustaba tenerlos en orden. Observo más de cerca la caja que están mirando. ¿Chicas parfait? ¿Ve? Es una serie de la que nunca he oído... Es una serie de la que nunca he oído... Es una serie de la que nunca he oído... Había oído hablar en mi vida. Eso probablemente significa que está fuera de mi demografía o simplemente es terrible. Si vas a juzgar, puedes hacerlo a través del vidrio en esa puerta. Señala la puerta de la... Bueno... Ah... Cuando mi tío Gache jugó el acto 2, pensó que eso era... Que... Le estaba leyendo la mente... Y... Y que era una deformación del acto 2. Y ahora, bueno... Creo que puede estar más tranquilo ya que... Es algo normal del acto 1 y que se repite. ¡Ey! Yo no estaba juzgando nada. ¿Me leíste los pensamientos acaso? Ni siquiera dije nada. Fue el tono de tu voz. Pero te diré una cosa, Penny. Considera esto una lección directamente del Club de Literatura. No juzgues un libro por su portada. De hecho... Natsuki saca el primer volumen de Chicas Parfait de la caja. Te voy a mostrar exactamente por qué. Ella pone el libro directamente en mis manos. Ah... Miro la portada. Presenta 4 chicas con atuendos coloridos y sorprendentes poses femeninas animadas. Es... Excesivamente... Moe. Bueno... Mi tío Gache tampoco sabía lo que era... Pensó que no podía estar hablando de los tres chiflados, así que lo buscó. Y... Tenía algo que ver con fetiches relacionados con personajes ficticios de manga y anime, de videojuegos... Ah... Es un poco incómodo viéndolo de esa manera. No te quedes ahí parado. Yo sé que son muy bonitas y todo, pero... Ay... Bueno, está bien, perdón. Natsuki me agarra del brazo y saca... Y me saca del armario. Luego se sienta contra la pared debajo de una ventana. Ella palmea en el suelo junto a ella, indicándome que me siente allí. Eh... ¿Las sillas no estarían más cómodas? Las sillas no funcionarían. No podríamos leer al mismo tiempo en las sillas. Eh... ¿A qué te refieres? Ah... Creo que es más fácil estar juntos así. Eh... De repente se pone muy incómoda. Eh... ¡No digas eso! ¡Me pones incómoda! Me hará sentir rara... E incómoda. Natsuki se cruza de brazos y se separa un poco de mí. Lo siento. Tampoco esperaba exactamente estar tan cerca de ella. No es que pueda decir que es particularmente malo. Abro el libro. Son solo unos segundos antes de que Natsuki una vez más se me acerque. Reclamando el espacio adicional mientras espera que no me dé cuenta. Puedo sentirla mirando por encima de mi hombro. Mucho más ansiosa por comenzar a leer que yo. Wow... Hace cuánto tiempo que no leo el principio. ¿Hm? ¿No retrocedes y pasas los volúmenes viejos de vez en cuando? No realmente. Quizás a veces después de que ya termine la serie. Oye... Oye, ¿estás prestando atención? Ehm... Lo estoy, pero todavía no pasa nada, así que puedo hablar al mismo tiempo. Parece que se trata de un grupo de amigas en la escuela secundaria. Asunto típico. De alguna manera evito esto, ya que es raro que la escritura sea lo suficientemente entretenida como para compensar la falta de argumento. Entonces... ¿Qué debo esperar de esto? ¿Habrá una trama? Bueno, obviamente. ¿Crees que disfrutaría de algo que no tiene trama? Bueno... Hay muchas cosas, pero... Creo que la gran mayoría de las cosas tiene aunque sea una trama. Quiero decir... Bueno, supongo que sé lo que estás diciendo. Mucho del comienzo se trata de cosas simples. Como un capítulo realmente divertido donde están obsesionadas con un tipo en la ledería. Pero eso solo te ayuda a conocer a los personajes. Y además, es entretenido. Pero más adelante hay todo tipo de drama. Como cuando entran en sus historias de fondo y cuando parte del romance comienza a suceder. Wow. Bueno, esa es una gran autorreferencia. Es exactamente lo que pasa en este juego. ¿Tengo que decirlo? Danza al vato. Eres muy listo. Eso es realmente lo que lo hace tan bueno. Trata de explicarle eso a alguien que no conoce este juego. Hay tantas partes conmovedoras. ¿Ah, sí? Parece que realmente sabes de lo que estás hablando. Quizás te subestimé. Oye, espera. ¿Qué se supone que quieres decir? Eh... Bueno, no... No quise decir... Bueno, Natsuki me da un pequeño empujón. Solo quiere decir que... Aún no te he visto con todo tu poder. Estás usando el 0,01% de tu poder o algo así. Buena salvada. Ah, este capítulo parece que se trata de hornear. Esto es solo una suposición, pero... ¿Hay mucha cocina en este manga? Bueno... Natsuki hace una pausa por un momento, como si no quisiera admitir algo. Sí... ¿Por qué importa eso? No, solo tenía curiosidad. Bueno, no se olviden que... Esta chica... Sabe hacer pastelitos, le gusta hornear y todo eso. Ya que disfrutas hornear también, ¿verdad? Eso es... ¡Solo una coincidencia! Acababa de comenzar a hornear al mismo tiempo que conseguí este manga. Como si alguna vez me metiera en algo solo porque está en un manga. Hmm... Me siento mal por alguien tan impresionable. Jejeje... Definitivamente no, es una coincidencia. Supongo que eso explica el interés de Natsuki en hornear. De todos modos, de todos los pasatiempos que aprenderías de un manga, definitivamente es uno de los mejores. Sí, estoy de acuerdo. Sin mencionar que ella es muy buena en eso, entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Hmm... Bueno... Nos hemos sentado en el piso. Seguimos leyendo por unos minutos más. He terminado un par de capítulos en este punto. ¿Estás segura de que esto no es aburrido para ti? ¡No lo es! ¿Aunque solo me estés viendo leer? Bueno... Estoy... Bien con eso. Si tú lo dices. Creo que es divertido compartir algo que te gusta con alguien más. Siempre me emociono cuando convenzo a alguien de mis amigos para que busque una serie que disfruto. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Eh? ¿No? Eh... Eso no es... Bueno... Realmente no lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿No compartes tu manga con tus amigos? ¿Podrías no restregármelo en la cara? ¡Por Dios! Ah... Lo siento. Hmm... Como si alguna vez pudiera ser que mis amigos leyeran esto. Simplemente piensan que el manga es para niños. Ni siquiera puedo mencionarlo sin que todos sean como... ¿Eh? ¿Eh? Todavía no has superado eso. Me da ganas de golpearlos en la cara. Conozco a ese tipo de personas. Sí. Realmente... Sé muy bien de lo que está hablando y me siento bastante identificada con esto. Eh... Ya vuelvo. Ok. Honestamente cuesta mucho esfuerzo encontrar amigos que no juzguen. Y mucho más trabajo amigos que también los lean. Ya soy una perdedora así que creo que gravité hacia los otros perdedores con el tiempo. Pero probablemente sea más difícil para alguien como tú. Hmm... Sí. Eso es bastante preciso. No me explico cómo... Cómo podría pensar así. Justamente diciéndole esto. No creo que le hubiera gustado escuchar eso. Pero... Creo que este diálogo con algunos cambios y distorsiones ya aparecía en el acto 2. Así que no sé por qué lo estoy repitiendo. Eh... Espera. ¿Qué parte? Quiero decir... Siento que ni siquiera puedo guardarlo en mi propia habitación. Ni siquiera sé lo que haría mi papá si encontrara esto. Al menos está seguro aquí en el salón del club. Excepto cuando Mónica es un poco idiota al respecto. ¡Uff! Simplemente no puedo ganar ¿verdad? Bueno... Valió la pena al final ¿no? Quiero decir... Aquí estoy... Leyéndolo. Bueno... No es como que eso resuelva ninguno de mis problemas. Tal vez... Pero al menos te estás divirtiendo ¿verdad? Eh... ¿Y qué? ¡Dios mío! ¡Es suficiente! ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí, sí. Paso la página. De repente... Natsuki comienza a reír. Olvidé totalmente que eso sucede. Natsuki pone su dedo en uno de los paneles. ¡Minari es mi personaje favorito! Siempre te sientes un poco mal por ella, ya que es tan desafortunada. Pero se pone especialmente mal cuando... No debería estar hablando de eso todavía. ¡Acaba este capítulo! La voz de Natsuki brilla con emoción. Es un marcado contraste con su tono mandón habitual. Pero si ella no está acostumbrada a compartir su manga favorito con sus amigos, puedo entender por qué. Es difícil expresar con palabras la sensación que tienes cuando te conectas así con alguien. Y poder brindarle eso a Natsuki, para quien es una experiencia rara... La idea me hace sonreír un poco. ¿Bien todo el mundo? Oh... Bueno, nos acaban de interrumpir el momento de lectura. Creo que me... Creo que podría caerme bien este personaje. No esta Natsuki, digo. Y bueno, esta chica... Bueno, es la perfección en persona, pero también es la criminal que ocasiona todo el lío. Bueno... Eh... A ver... Déjame ver si puedo hacerle una voz a esta chica. A ver si me sale... Eh... Creo que sería una voz más, eh... Más como entre... Entre que muy linda... Y con mucha actitud, con mucho carácter. ¿Bien todo el mundo? No sé si me habrá salido bien. Tengo... No tengo una voz muy grave. ¿Están listos con los poemas de hoy? Eh... Oh... ¡Vamos! ¿No puede ser más inoportuna? Lo siento. Solo necesito asegurarme de tener suficiente tiempo. Aunque... Se ve bastante acogedor allí. ¡Yo lo llamaría acogedor! Natsuki de repente se da cuenta de lo cerca que está de mí. Ella se desliza apresuradamente unos buenos 30 centímetros de mí. ¡Ah! ¡Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate! Jejeje... Está bien. Supongo que me detendré aquí por ahora. Cierro el manga y se lo doy a Natsuki. ¿Lo estás... devolviendo? ¿No quieres saber qué pasa? Eh... Sí, pero... Mónica acaba de decir... ¡No seas tonto! Llévatelo a casa contigo. ¿Eh? ¿Está realmente bien? ¿Estás bien? ¿Estás enamorada o algo? Lo digo principalmente porque... Realmente no pensaba usar mi tiempo para leer esto. Digo, tengo muchas cosas que hacer. ¡Bueno, por supuesto! Llevaría mucho tiempo terminarlo si no te lo llevas a casa. Acaba con eso antes de mañana para que podamos empezar el próximo. Y si se dobla, te mataré. ¿Para mañana? Solo llegué a la mitad del volumen. Podría quedarme atrás en algunos programas si trato de terminar esto. Pero... Supongo que es un sacrificio necesario a cambio de ver a Natsuki alegre. O tengo más miedo de lo que sucederá si no lo acabo. ¿Ahora resulta que le tengo miedo? ¿A Natsuki? Bueno, pero... Esta chica... No sé cómo explicarlo, pero es como... Ya sabes, como... Igual que con Yuri. Te conectas telepáticamente a través de los poemas y se enamoran y no lo pueden admitir sino hasta el último 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 momento. Por cierto, ¿Recordaron escribir un poema anoche? Sí. Muy bien. Es el momento... De... Los poemas. Muy bien. Es el momento... De... Leer los poemas de los demás. Voy a estar atenta... A... A... Los guiones nuevos, por supuesto. Y lo demás... Prescindiré lo más posible. Comencemos contigo. Ajá. Me gustó, Penny. ¿En serio? Es mucho más lindo de lo que esperaba. Oh, cielos. No, no. Me hace pensar en algo que escribiría Natsuki. Y ella es una buena escritora también. Toma eso como un cumplido. Jejeje. Ok, de repente es como que en esta ruta todos vamos a valorar a Natsuki y no sabemos qué pasará con Yuri. Si... Tú lo dices... Sí. ¿Por casualidad? ¿Has leído algo de Shel Silverstein? No... No lo recuerdo. Ni siquiera... Creo que ni siquiera me suena. Shel Silverstein. Eh... Voy a buscar al respecto.